Hola, que tal amigos de Mundo X, el día de hoy te traemos la historia de uno de los bichotes más poderosos del residencial R. Nemesio Canales, quien fuera el más beneficiado con la caída de la leyenda de Canales, el notorio bichote Carlata de Canales, el rey unicornio, quien apareció asesinado debajo de un puente junto a su mejor amigo. Eduardo el Negro, luego de la caída de Carlata, el residencial decayó, pero llegó Eduardo el Negro y le devolvió la fama y la grandeza a Canales con su punto de drogas de nombre Trébol, el cual se hizo muy famoso y volvieron las largas filas de carros para comprar drogas. Se hizo millonario, pero dejó una estela de muerte hasta el día de su fin. Conocido en el bajo mundo como Eduardo el Negro, quien fuera el propietario del punto de venta, el trébol, entre otros, tenía múltiples ganancias por la venta de drogas. Eduardo el Negro fue muy famoso, pero no más famoso que Carlata, el rey unicornio. Aunque a diferencia de Carlata, el negro tenía poder y fortuna, lo que le ayudaba a mantenerse estable y no necesitaba de ninguna conexión extra para su negocio fuera del caserío. Al contrario, los demás los buscaban a él para hacer negocios juntos. Su poder y fortuna eran tanto que los dueños de dealers de vehículos de la isla del encanto se acercaban al caserío llevándole a Eduardo el Negro y a sus aliados las fotos de los modelos más recientes y modernos, que en un corto periodo arribarían a la isla. Cosa de que ellos fueran los primeros en poseerlos. Cuando esta ganga veía los vehículos, elegían sus modelos y lo compraban por lote. Además, no lo financiaban, sino que lo pagaban cash y todo junto. Algo interesante, y es que ninguno de los socios de Eduardo el Negro podía seleccionar el mismo modelo y color de vehículo que ya había seleccionado el jefe. Era solo exclusivo para él. Esos vehículos le instalaban los mejores accesorios, la mejor música, se le invertían miles de dólares a cada uno solo en música y accesorios. No era gratis que les daban los vehículos a sus aliados, pues le ponía el pago por sueldo, algo que no le gustaba a sus empleados, ya que la imposición era de 400 a 600 dólares a la semana. Eduardo el Negro no escatimaba en dinero a la hora de festejar su cumpleaños, pues contrataba a los mejores artistas de la isla para amenizar su fiesta. Sus favoritos eran los salseros y contrataba a los más populares o los que más sonaban en ese momento. Eduardo el Negro se hizo más famoso por su punto estrella llamado el Trébol, el cual le generó múltiples ganancias y lo lanzó a la fama. Además, el Negro tenía un buen ejército de sicarios dispuesto a hacer realidad sus órdenes. Contaba con los mejores gatilleros de la isla. Sus gatilleros eran los más jóvenes, pero también los más criminales. Fueron los primeros en realizar sus crímenes con AK-47. Sus víctimas no había forma de reconocerlos de tan desfigurado que quedaban, lo que ayudó para que todos le tuvieran miedo. Según se informa, todas las órdenes que el Negro daba eran cumplidas al 100%. Supuestamente, Eduardo el Negro poseía una gran fortuna y edificios de varios niveles en la avenida de Diego en Puerto Nuevo. Eduardo el Negro sabía adquirir más de 12 armas de fuego de un solo golpe para él y sus aliados. Eduardo el Negro, más que un criminal ejecutor, fue un cerebro pensante o autor intelectual de los crímenes. Aunque Eduardo el Negro poseía una gran fortuna, cabe destacar que durante su niñez no tenía ni un peso y pasó mucho trabajo, pero el chamaquito era inteligente. Supo aliarse y tomaba decisiones que lo llevaron hasta donde se logró posesionar. La fama de Eduardo el Negro salió después de que le dieron de baja al antiguo dueño del trébol, Carlata, quien era dueño también del Punto Unicornio. Eduardo el Negro no dejaba en secreto su fortuna, pues se vestía con lo más caro, cargaba ropa encima de hasta 10 mil dólares. Dentro de su ejército de mejores gatilleros podemos mencionar a Colibrí y a Papo el Negro, entre otros. Eduardo el Negro era tan respetado que parecía intocable, no le daba miedo salir solo y sin escolta. Se cree que él mismo llegó a dar sugerencia para que hubiera paz en canales y según se dice, lo que sugirió fue que expulsaran a Bujías de Villa España y que los mismos de Villa España se adueñaran del punto de venta llamado Unicornio y que además le permitieran instalar a su punto trébol, lo que haría que él triplicaría sus ganancias, ya que él mismo se convertiría en suplidor de drogas a todos los puntos de venta en Villa España. Recordamos que en Villa España fueron los inicios de Ángelo Millones, allí tenía su escuela de narcos, lo que le permitió crecer rápidamente. Los gatilleros de Eduardo el Negro no llegaban ni siquiera ni a 20 años de edad, pero tenían alta experiencia, pues cada uno tenía al menos seis crímenes cometidos, lo que empezó a preocupar a los residentes de canales, porque se sospechaba que no eran por guerras entre ellos, que se cometían tantos crímenes, que eran entre los mismos amigos que habían crecido junto en canales, pues en ese tiempo el caserío de canales se convirtió en un lugar muy violento. Supuestamente los nietas declararon a canales no grato en los penales. Fueron declarados así, ya que según los nietas estos cometían los crímenes por gusto y eran unos abusadores. Se cuentan que el gatillero favorito de Eduardo el Negro era Papo el Negro, de ascendencia dominicana, lo que le levantó la envidia y la cizaña del grupo. Por esta preferencia hizo que Papo el Dominicano cogiera poder y amedrentar a quien él consideraba que hablaba mal del jefe, lo que provocó más incomodidad en el grupo. Fue cuando de tantas quejas que recibió Eduardo el Negro, decidió ir a hablar con Papo el Negro y exigirle que deje a la gente trabajar en paz y lo amenazó con darle de baja. Lo que hizo fue que lo arrodilló, simulando como que lo iba a asesinar. Pero Eduardo no se había dado cuenta que Papo el Negro tenía un arma de fuego y sin darse cuenta le apuntó en un descuido de Papo el Negro y lo asesinó, quien quedó gravemente herido a mano de su gatillero favorito. Rápidamente Papo el Negro reaccionó luego de haber cometido la hazaña más grande de la historia, asesinar a su jefe, no respetar el rango y huyó del lugar, ya que era muy probable que no saliera vivo. En lo que todos se distrajeran, él huyó. Después de varios días, otro que era enemigo de Eduardo el Negro lo rescató y Papo siguió cogiendo poder. Entró a canales con dos armas de fuego, disparando a quemarropa. Todavía en ese momento, Eduardo el Negro se encontraba gravemente herido y hospitalizado. A los pocos días, Eduardo el Negro pasó a mejor vida, pereciendo a manos de su mejor gatillero. Fue llevado a la funeraria más prestigiosa a darle el último adiós y se le dio un recorrido por el caserío en donde muchos jóvenes lanzaban balas al aire en señal de duelo. Prontamente su negocio también decayó y todo su imperio. Durante el funeral, la policía intervino en el caserío e incautó decenas de armas. Dicen los allegados a Eduardo el Negro, el bichote de canales, que él nunca tuvo intención de asesinar a Papo el Negro, que él solamente quería darle una reprimenda para que dejara trabajar a los otros compañeros y que dejara los abusos. Y le costó la vida. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay. Tantos dominicanos, boricuas que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando. Hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!